Saludos para mis amigos de allá de la bella Ensenada. Aquí está el azadorcito. Y bueno, ya regresamos otra vez a la hermana República de Tlalpan. Vine acá porque saben que allá en Lieja, pues nomás tengo espacio para un carrito. Entonces este carrito, pues no tiene placas, no tiene seguro. Entonces, tiene un permiso, pero es mejor no usarlo hasta que tenga su seguro. Por cualquier cosa, lo que estoy viendo aquí, los detallitos, que todo es casi original. Pero yo tengo cosas que fue una gran inversión en el Jeep. A mí el otro Jeep me costó caro y la gente tal vez no entiende. Solamente, oigan, viene una tormenta espantosa. Tengo que ser rápido y regresar al estudio. Me voy a agarrar la lluvia. Los jeeperos sí saben que todo cuesta. O sea, los amortiguadores. Entonces, miren, tiene todo, este tiene todo stock. O sea, todo original, sus diferenciales, su llantita. O sea, tiene casi todo original. Por lo que puedo ver, pues sus llantas ya se ven medias gastaditas. O sea, pues son llantas normales. Y las que yo compré ahorita, pues son unas super llantas para cruzar ríos. Entonces, lo que pienso hacer es aprovechar el Jeep, el amarillito. Y ahora sí que pedirle prestada la defensa. Quitar esta defensa. Que está, esta está en buen estado. Está muy buena. Quitarle esto. Y se le pone la defensa de fierro. Con el winch, los ganchos y todo lo que tiene. Este, se le ponen los focos que creo que van ahí en esas esquinas. Aquí lleva otros focos. O sea, me estoy acordando. Las llantas que compramos ahí en la, bueno, en la llantera. Solo para Kiko Starr, si ve mi video. Con sus rines. Yo creo que todo y todo. O tal vez le dejamos estos rines y le cambiamos las llantas. Este, aquí lleva una canastilla. Lo que vamos a hacer ahí, me dijo alguien, dice Luis. Esa canastilla que tienes en el Jeep chiquito, se puede usar porque es de agencia. Entonces, puedes cortarla. Fíjense. Dice, la cortas donde tú consideres. E instalas la mitad que va aquí. Y acá instalas la otra parte. Que por lo que veo va aquí. Y esta parte, ya que la instales. Es, ya no más, aquí mismo, ya sea que le punties. O le mides exacto. Le cortas. Zoom, zoom. Y ya le pones el otro lado. Zoom, zoom. La desinstalan y ya la pueden. La pueden armar, reforzar y ponerle todo. Se elija, se pinta y es una super canastilla. Porque arriba va a ir la casita de campaña. Arriba se pone la casita de campaña. Y bueno, más cosas también atrás. Lleva una defensa. Que también lleva una super bisagra. No sé cómo se llama eso, Irán. Que en vez de que cargue esto. Lleva una defensota de placa. Y aquí lleva una bisagrota. Que está pesadísimo eso. Esto se me hace como una pluma. Pero como la llanta, el otro está más grandota. El ring, lleva un gato. Y luego lleva, incluso aquí lleva un tanque de gasolina. Que también carga esta cosa. O sea, esa bisagra aguanta más de 100 kilos. Pero va como al chasis. Porque esto, pues, se colgaría a la puerta, ¿no? Y bueno, tengo muchos accesorios que trae el otro jeep. Trae unas mesitas. Aquí, que van aquí bien bonitas. Pero miren, esta cosa está. Me cae que está. De los jeeps que yo he tenido, yo pienso que es el más conservado. Bueno, aquí traemos un mugrero que le echamos ahorita. Pero les voy a mostrar la condición. Aquí se ve cuando alguien realmente cuida sus cosas. O sea, este jeep lo. Dice el doctor que él nunca le quitó esto. Y que nunca le movió esta palanca. Dice, yo nunca. Pues nunca lo llevé. Lo más lejos que yo fue a la marquesa. Nomás le ponía la D. Dice, nunca le moví esta palanca. Dice, para mí es nuevo lo que están haciendo. Cuando lo estaba yo probando. Entonces, por eso lo venden. Dice, pues, es que también no lo usamos. Estamos pagando ahí. Seguro, tenencia, verificando por algo que no se usa. Dice, ¿qué sentido tiene? Tenemos otros carritos. Y bueno, pues, así son las cosas. Yo le dije, pues, yo lo voy a usar para unos viajes. Para unos proyectos. Digo, pues, es un carrito. No es así el super carrazo como esas camionetas Tacoma. Pero, pues, es un carro seminuevo. Tiene pocas millas. Perteneció a una familia que lo cuidó. Se puede ver, o sea, en todo el documento. Todos los servicios de agencia. Eso se le conoce como algo bien. Porque luego, mira, uno compra con coyotes en lotes, en bazares. Y esos carros están bien traqueteados, bien lastimados, bien manoseados. Y lo que compra son unos puros problemas. Tiene más de 100 mil kilómetros. Bueno, pues, este es el carrito. Aquí, pues, ya después no sabemos si le vamos a quitar esto. O sea, para que quede nomás azulito. Se llama el color, creo que rino. Algo así me dijeron. Entonces, si vamos a retirarle esto. Aquí van los focos. La parrilla. Las luces. Este, unos cablecitos. Ahora el snorkel. Pues el snorkel yo creo que no se lo puedo quitar. Porque ya le hicieron un hoyo aquí. Entonces, pues, va a quedar un hoyo del otro cofre. Mejor compro otro snorkel. Y creo que el snorkel va por aquí. Aquí va y se conecta. Y bueno, pues, ya con sus llantas. Ya con sus defensas. Su canastilla. Sus luces. Con sus esticas de radiomojar. Ya va a agarrar forma más overlander. Ya sus tanques de gasolina. Bueno, pues, gracias a toda la gente que me estuvo ayudando a buscar carros. Me mandaron muchos, de muchos lados. Les agradezco mucho. Y nos decidimos por este carrito. Y íbamos a comprar otros carritos. Pero, pues, no. No se pudo. Y íbamos a comprar una camioneta Tacoma. Pero no, no cupo. Fíjense qué cosa. No, no cabe en nuestro estacionamiento en Lieja. Entonces, yo le dije al muchacho, mira. Sí me gustaría comprar algo así. Pero, si no cabe en mi departamento. ¿Cómo la voy a meter? Ya dirán, pues, tráitela para acá. Pero después, cuando lo ocupe poco, voy a estar viniendo para acá. Y, entonces, por eso decimos por este carrito. Que ya lo conocemos. Ya nosotros ya hemos manejado jeeps. Y yo ya los manejo con mucha confianza. Porque ya sé cómo. O sea, ya este carrito lo manejé ahorita como si fuera el mío. Porque es exactamente lo mismo. No varía mucho. Creo que ya los nuevos. Ya los gladiador y todos esos. Pues, ya son diferentes. Pero, bueno. Este es el carrito. Ojalá y pronto hagamos el viaje. Y a ver qué hacemos con el otro jeep. Porque no sé si quedármelo. También está bonito. Me gusta. También está bien cuidado. O sea, quien lo tenía. Yo fui el que le di en la torre. Me refiero. Yo fui el que lo metí a la sierra. Lo he usado. Pero, pero sigue estando bien. Ahora, miren. Les voy a mostrar. ¿Dónde está la llave? Ya perdí la llave. Les voy a mostrar cómo el Volvo. Es que no sé qué hacer con este carro. El Volvo. De los $75,000 pesos. Miren. Y un foco le prende. Es que este carro siempre me ha gustado. Y me resisto a. Miren cómo cierran sus puertitas. Ahí se ve cuando un carro no está manoseado. Nomás le falta, como lo pintaron. Hay que pegarle sus gomas. Terminar allá su. Su tapiz. Pero este carro me gusta. Imagínense. El otro día vi a un señor. Que anda viajando en un carro. Que es un ranchero. De no sé qué año. Por ahí como setentero. Y me dio mucha. Le di like a su. Le di like. A su publicación. Porque dije. Como este señor. En un carro hasta más viejito que este. Y yo creo que hasta con un motor más chiquito. Anda recorriendo desde Argentina hasta. Hasta Alaska. Que uno no se arriesgue a manejar. A dar una vuelta por México. Con este motorzazo. Si yo me la rifé. En la doca. En las combis. Con motores. Viejitos. Este es un motorzazo. O sea este carro es tecnología para su época. Es pura tecnología. Y es. Es todo original. Su motor. Su transmisión. Es un buen carro. Es una chulada. Por eso es que. No quiero venderlo. No lo quiero vender. Porque me gusta el terrible polvo. Lo muevo de vez en cuando. Para que las llantas no se. Desinflen. Para que circule el aceite. Para que la batería no se descargue. Pero. Luego lo lavamos. Pero se vuelve a ensuciar con la lluvia. A ver que hacemos. Digo. Primeramente Dios. Ojalá y. Y pronto pueda llevarme el Volvo. Para un viajecito. Y si me arriesgo. Si han dado con carros más viejos. Y más feos. Que no me arriesguen el Volvo. A dar una vuelta por México. Primero Dios. Bueno pues acá tenemos varias cosas. Que le vamos a poner al jeep. Tenemos tanques de gasolina. Que por aquí los vi. Tenemos de plástico. Y tenemos de estos. Que creo que este le va más chingón. Se ve. Este me lo regalaron allá en. En Hidalgo. Mis amigos de. Bueno ya uno. Le pondrá. Creo que va aquí. Y es que saben que si hay que llevar gasolina. Yo no quería llevar gasolina. Para la sierra. ¿Saben por qué no? Porque yo dije. ¿Para qué ando cargando gasolina? Si allá venden. O sea en la sierra. Venden gasolina. Y me dije a mí mismo. Me dije a mí mismo. ¿Para qué llevo gasolina a la sierra? Si yo les puedo comprar a la gente. Que vende su gasolina. O sea dije. Esa gente pues vende su gasolina. Así les. Pues les apoyo ¿no? ¿Para qué ando cargando yo gas? Pero alguien me dijo algo muy importante. Y no me lo tomen a mal. Dice Luis. Tú no sabes cómo está esa gasolina. En algunos pueblos. No digo que en Jichú. No digo que en la sierra. Pero muchos lugares. Eso es puro huachicol. Y esa gasolina no es gasolina como la de Pemex. Como la de las gasolineras. Esa está manipulada. Y puede ser hasta peligrosa o explosiva. O te puede madrear tu carro. O sea porque no son gasolinas certificadas. Son huachicoles. Y uno pues le echa eso a las trocas. Y terminas dañando tu troca. O puedes hasta provocar un daño. O Dios no lo quiera algo. Entonces me dijeron. No se recomienda echar gasolina de. Pues de esa que venden. A menos que sea una verdadera urgencia. Pero tú carga tu gasolina en tu tanquecito. Y te hace falta leche de gasolina que llevas de Pemex. O de donde compraste. Y así no dañas tu carrito. Dije bueno. Pues gracias por la recomendación. O sea uno. Uno por ignorante. Por ayudar. Porque dice uno. Pues si allá venden. Pues les compro y les ayudo. Digo para no pasar por los pueblos. Pero mejor les puede ayudar uno de otra manera. Pues comprándoles otras cosas. O apoyándoles con otra cosa. Y creo que tiene mucho sentido eso. Y más en un carrito reciente. Si le echas gasolina. Este alterada. Dios no lo quiera. Puede pasar con el vehículo. Bueno muchachos. Aquí andamos. Estamos ya terminando esto. De limpiar todo esto. Ya. Pues ya regalamos muchas cosas. Ya casi regalé todo. Pues son las cosas que quedan. Creo que esas guitarras. Se las van a llevar para Los Ángeles. Las ruedas ya no vinieron. Dejen ver con Jere que faltó. Y bueno. Creo que el generador este también. No sé si venderlo o no. Porque este para un rancho. Para un proyecto. Pues este tiene potencia esta madre. Puede soldar a 220. Entonces esta cosa me costó muy bien cara. Y es algo que compré nuevo. Entonces de estarlo malbaratando mejor. No se echa a perder. Digo. Nomás hay que sacarle su aceite. O de vez en cuando arrancarlo. Y bueno. Pues aquí estamos. Aquí voy a estar un ratito. Ahí está la puerta de. Miren. Jere la adaptó. La adaptó. Y se ve bonita. La fabulosa casa de Tlalpa. Que aquí la tengo funcionando con pura tecnología solar. Aquí ya le bajé el switch de la comisión. Tenemos puras baterías solares. No se alcanzan a ver. Pero. Aquí nomás tenemos las puras cámaras. O sea. Ya casi no. Pues no tenemos refrigerador. No tenemos computadoras. Solamente funcionan las cámaras. Y las luces. Y las luces. Y las luces. Y miren. Todo esto es solar. Todo es solar. O sea. Que la puedo dejar yo prendida todo el día. Y no se lo acaba. Porque son puros LEDs. O sea. Toda la noche. Y al otro día sale el sol. Y se vuelve a regenerar. Y aunque no salga el sol. Como son cuatro baterías grandes. Estos foquillos. No se lo. Y el internet. Pues no. No se lo acaban. O sea. No se acaban las baterías. Hacía antes con refrigerador. Con computadoras. Con microondas. Este. Con un chorro de aparatos. No me la acababa. Cuánto y más ahora. No más así. Bueno. Pues. Les mando un saludo. Desde acá. Desde Tlalpan. También falta que la vemos. El sábado voy a estar aquí. Voy a venir a hacer todo esto con el Jere. A limpiar. Y dejar ya esto bien. Tirar lo que tenga que tirar. Regalar lo que tengan que regalar. Lavarle el Volvo. Sacarla eléctrica. Una limpiada. Probarla. Este carrito va a traer el otro Jeep. Y le vamos a poner las defensas. Las llantas. Aquí voy a estar todo el fin de semana próximo. Llamar al vino que sigue todo este mugrero. O sea. Ya dejar esto bonito. Y me ilusiona. Porque ya quiero terminar. Quiero terminar todo esto. Ya están llenas las cisternas. Miren cuánta agua yo agarro de la lluvia. La gente me dice. ¿Cómo le haces tú con el agua Luis? Le digo. Pura agua de la lluvia. Mira. Está completamente llena. Aquí son 15 mil litros. Caben casi dos pipas todo esto. Y allá tenemos otra cisterna. Y caben como unos. Creo que 30 mil es todo esto. Caben como cuatro pipas. Igual se llena de la lluvia. Lo que cae. De la lluvia. También la que cae de aquí. Y esta nomás la usamos para. Pues para el jardín. La usamos para lavar el patio. Para lo que sea. Para las plantas. Y de la de allá. Pues ya la subimos con cloro. Para. Este. Para lavar ropa. Para bañarnos. Y nomás compramos agua. Para tomar. Bueno. Pues muy contento. Muchas gracias. Primeramente Dios. Este. Escuchamos mañana otra vez en Radio Mojarra. Este. Pues estoy muy contento. Este. Muy. Muy ilusionado con. Pues con todas las cosas. Estoy muy agradecido también con la gente. Me ha ido muy bien ahorita con lo de. De mi salud. Pues bendito sea Dios. Todo va bien. Este. Bajé de peso. Ustedes han visto. Bajé. 10 kilos. Cosa que antes nunca pude. Porque nunca dejé de tomar. Y por más que no comía nada. Me mataba de hambre. Nunca pude. Y ahora nomás. Dejando de tomar. Y como sabroso. Como bien. Con dejar de tomar. Y caminar con mi perro. El Jackson. Empecé a bajar. Y me siento bien. Y aquí viví muy a gusto. Me gusta estar aquí. Pero aquí. Pues yo no hacía nada. Nomás estaba sentado. O sea. Acaso estaba aquí sentado. Comiendo cacahuates. Y tomando cerveza. Y mi perro. Pues nomás andaba por aquí. Por aquí. Entonces creo que. El haberme ido. De aquí. Este. Me benefició en mi salud. Por supuesto. Que sigo viniendo. Y todo. Este. Pero antes. Esta casita. Nomás era de fin de semana. Casi yo no tenía nada. Nomás unos cuantos trastes. Unos muebles. Creo que ni internet teníamos. Entonces. Ahorita ya me llevé. Pues casi todo. Nomás dejé una camita. Unos poquitos muebles. La lavadora. Y bueno. Y los carritos. Pero pues estos. Bueno. Pues aquí están mejor. Digo. Aquí están bien. Están seguros. Son carritos viejos. Así que. Este. Pues todo está bien muchachos. Les mando un saludazo. Muchísimas gracias. A todos por todo. Y nos escuchamos mañana. En Radio Mojarra. Punto com. Y nos vemos. Un saltimon. Un saludo. Gracias.